¿Cuánto te agarras esa trompada? ¿Una vez por año? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, ahora que no... Nunca. Juego al fútbol hace 12 años sistemáticamente, dos veces por semana. Ahí en River. Y en el fútbol, ahí en River, viste que en los fútbol siempre hay... Y jamás he participado de... Yo soy el tipo más que se para. En la calle no tengo problemas. Se te salió la cadena. Se me salió la cadena y de hecho tiene que ver con que no puedo tolerar que los tipos se pasen por los medios diciendo yo soy empresario, yo, como dice el otro, que no es el productor general de la obra. Lo que pasa es que hay gente con la que vale la pena pelearse. Dejá lo igual que lo haga porque yo no tengo ni puta idea de quiénes son. Así que dejá que diga que son empresarios o lo que sea porque no sé quiénes... De todas las personas que nombraron ustedes dos yo no conozco a nadie. Así que no son conocidos. ¿Quiénes son conocidos? No son conocidos, dije que no son conocidos. Yo te digo, Google-la, metá en Google. ¿Verdad de la familia Amandia? No sé quién es Amandia. Bueno, la idea que tuvimos nosotros era demostrar a la familia Amandia, porque tanto que los acusaban, dijimos, bueno, derecho a réplica, que venga la familia Amandia, era lo lógico. ¿Es el punto más alto de tu programa, Navella? ¿De qué? ¿De writing? No, me refiero al punto de vista artístico. Mirá, vos sabés que hoy estaba pensando que lo que es el destino... Má vale. ...o el karma. No, no, no. Yo, Azulma, la conozco bien al programa el 24 de marzo del año pasado. Sí, 24 de marzo. No te olvidaba más de la fecha. Una fecha, una fecha espantosa el 24 de marzo por varias razones. No sé si fue, ¿sabés que no me acuerdo si fue 23 o 24? Claro, bueno. Y ahora en marzo me vuelvo a pasar... El 24 fue lunes. No me acuerdo, Andá, pero... No había pasado, no, el 24 fue martes, perdón. Que fue una explosión lo de Azulma. Sí, me rompí un dedo en otro campo. Ahora en marzo me vuelvo a pasar lo mismo, otra explosión. Azulma Lovato había ido a hacer un contrapiso a Crónica. Azulma Lovato había ido a hacer un contrapiso y el trompito estaba roto y hizo el cemento sin el trompito. Todo está combinado con Azulma. Por otro lado, yo le pregunté al señor Kirovsky, ¿por qué te había contratado a vos? Me fueron a ver al teatro, al teatro a Folies Club. Yo fui a ver al teatro. Él me fue a ver al teatro también. Me fueron a ver y dijeron, vamos a hacer la obra. Y estas charlas empiezan en julio, agosto, por ahí, con Kirovsky. Y Mandea se suma en noviembre. Y ellos sabían lo que hago. Y luego hace 10 años por todo el país. ¿Ellos sabían tus antecedentes así de piña? ¿Pero cómo de piña? Si los tipos me pegan y me patean en la cabeza. No, no, pero antes de eso. ¿Cuáles son los antecedentes de piña? Los de los programas que vimos recién. Pero en los programas fue... Abuela, te puedo hacer una pregunta. Fue todo. A ver, ahora quiero hacer una pregunta. Aparte de todo esto, sinceramente, ¿qué buscas cuando invitas a los personajes que invitas? ¿Qué buscas entretener, que muestren su arte o entretener a base del morbo, del chiste de los personajes que invitas? Porque muchas veces los personajes son como rozándolo triste. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Mirá, yo sé que es muy difícil entender el fenómeno. Yo entiendo, yo lo sé. Es muy difícil diferenciar lo que es un bizarro a lo que es un ridículo. Porque hay gente que quiere venir al programa, hay muchos. Pero yo los veo y digo, no, este tipo es ridículo, no es bizarro. Yo, para el compro, cuando fui por un bizarro, por ridículo. Ah, no, no. No, 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 pero digo, dentro de lo que llamamos personajes, no todo el mundo es bizarro, porque es raro. O sea, lo que le llamamos raro, tiene que tener determinadas características para que sea bizarro. Bueno, les agradecemos mucho. Vamos a despedirlo, los invitamos con un fuerte aplauso. A la vela, un placer, párate, por favor. Mira qué linda que está la vela. Pónganle una vueltita, la vela. Gracias a la vela por venir. Y gracias a Torri.